Del 22 al 26 de mayo de este 2023 se disputó la Chess Kit Cup, que no, no es un torneo para niños. Chess Kit es el patrocinador que es una web para niños hermana de chess.com. Se juegan tres divisiones. En las tres divisiones se han tenido previamente que clasificar en el play-in. En todas las divisiones se juegan por unos knockouts con doble vida. Viene a ser que hay un cuadro de ganador y un cuadro de perdedor. Es decir, cuando pierdes pasas al cuadro de perdedores y el que llega a ganar ese cuadro de perdedores se enfrentará finalmente en la superfinal con el que ha ganado el cuadro de ganadores. Parece un poco lío, pero recuerda ese concepto de eliminatoria con doble vida y ya está, ya no te lías más. Y vamos con la división 1, donde teníamos ya en la primera ronda Nakamura contra Van Forest, Firuza contra Colars, Karuana contra Simanov y Abdusatorov contra Musard. Cuatro favoritos, claro, y sin embargo no fue tan fácil porque hubo dos sorpresas. Van Forest, igual no tanta sorpresa, pero sí que eliminó a Nakamura que venía de ganar el evento anterior. Y además un Colars que dejó una sensación fantástica, eliminó del cuadro de ganadores a Firuza, que hizo esto, que empezáramos ya el cuadro de perdedores al día siguiente con una eliminatoria de muerte. Porque es que se enfrentaron Nakamura y Firuza, solo podía quedar uno, uno quedaría completamente eliminado. Y fue Ikaru Nakamura que perdió contra Firuza, no parecía por un momento que le importara tanto, pero por supuesto fue una lucha a muerte. Partidas muy muy interesantes, finales donde Firuza mostró su técnica fantástica hasta el final y eliminó, por lo tanto dejó al campeón del evento anterior, a Nakamura, fuera. Y además Firuza se tuvo que enfrentar en la siguiente ronda a Karuana, porque por el otro cuadro en el de ganadores hay que decir que Abdusatorov eliminó de ahí a Karuana, pasó hasta el final del cuadro de ganadores donde se las vería con Van Forest. Y bueno, fue un match duro, pero realmente creo que Abdusatorov estuvo por encima de Van Forest y se mereció el triunfo. Mientras tanto, en el cuadro de perdedores, Karuana se deshacía con cierta suerte, ciertamente en algunos momentos también errores graves de Firuza, pero creo que se lo mereció Fabiano. Se tuvo que ver luego en el cuadro de la final del perdedores, ya sabéis que hay mucho cuadro en la semifinal de perdedores con Moussard. Y también hay que decir que Fabiano Karuana fue capaz de deshacerse del francés Jules Moussard para allá. Finalmente sí que sí llegar a esa final del cuadro de perdedores donde se las vería con Van Forest y Fabiano Karuana también logró vencer a Jordan Van Forest. Se le esperaba ya en la superfinal en la que se reúne el del ganador del cuadro de ganadores y el ganador del cuadro de repesca para luchar de nuevo por el título mundial, iba a decir, por el título de esta Chesky Cup. Y Abdusatorov venció en buenas partidas, finales complejos, pero Abdusatorov diría que venció y convenció porque realmente la técnica de este chaval fue buenísima y ganó, como estáis viendo de esta forma, a Karuana y de esta forma ganó la Chesky Cup. Abdusatorov, una vez más demostrando el pedazo de jugador que es solo 18 años, pero es que ya asusta, así que no diré que Abdusatorov, campeón de la división 1 de esta Chesky Cup. En la división 2 teníamos al español David Antón, el niño Antón, entre un elenco de grandes jugadores, intentaría ganar esta división tan dura. Hay que decir que en la primera ronda jugó contra el eucanero Martín Crafty y en buena forma logró ganar esa eliminatoria. Luego se las vio con Fedoseyev y perdió la eliminatoria, una eliminatoria complicadísima para ambos, pero finalmente se la acabó llevando Fedoseyev. Pasaba así al cuadro de perdedores, donde se enfrentaba al vietnamita Le, el niño hay que decir que era favorito, pero no tuvo su día y Le acabó siendo el que se llevara el match y el niño Antón quedó eliminado en esa primera oportunidad en la que jugó en la eliminatoria de perdedores. Muchísimos de nuestros jugadores en la división 3 teníamos a Iturrizaga, a Alan, a Paco, a Axel, a Miguelito, teníamos a Renato, un montón de ellos defendiéndonos ahí en la división 3 y nos llevamos la grandísima alegría que Alan Pichot hizo un torneo extraordinario, seguramente el mejor de su vida, ganando los 7 encuentros que se disputaron. Increíble, 7 encuentros consecutivos, una performance total de más de 2.850, pues espectacular. Realmente Alan Pichot nos hizo vibrar con un juego fantástico, metiéndose bien en las complicaciones, manteniendo bien los nervios en los momentos culminantes y como digo, 7 encuentros consecutivos, no necesitó ir en ningún momento al cuadro de la repesca y realmente Alan Pichot en un momento de forma excepcional se llevó esta división 3, lo que es un hito para todos nosotros. Felicidades desde aquí a todos los argentinos y Alan Pichot.